Hola que tal, como estan mis bellos y mis bellas amigas de youtube, espero se encuentren bien el dia de hoy viernes, que tengan un excelente fin de semana, el videito que les traigo es no son compras mías, no es un jabón mía, es un regalo del abuelo a su nieto, mi suegro lo dio regalito a mi hijo y se los quiero mostrar, entonces yo me siento bien contenta porque mi suegro quiere mucho a su nieto, mi hijo cuando mi hijo era un bebe, voy a tratar de ver si puedo ponerles una foto, pero cuando era bebe era idéntico a su abuela pero como fue creciendo, pues entonces el fue cambiando, pero cuando era bebito como de 3 o 4 meses era idéntico la cara a su abuela bueno les muestro, le compro este tenis, no se el precio 10c, talla 10c de la nike, me encanto, me fascino este es el regalo que le dio la abuela a su nieto, esta bien bonito, son como unos botines, me gusta este tipo de tenis para los niños porque no son de, o sea, si tiene como un luce de agujetas aquí, pero no, realmente no, miren, es así esta bien bonito el tenis esta súper lindo, si miren, si miren, perdón, son como tipo botincitos, son de velcro, me gusta bastante, también chulos, bien sexy son los telés que le regaló el abuelo, y también le regaló esta ropita de la Children's Day le compro esta camisita, esta bien mona, bien bonita, si miren, este, talla S, mi niño tiene 4 años, ya va para 5 años ahora en agosto este, talla S, costo 16.95, pero chicas, esta tienda siempre tiene ofertas, no sé, no creo que haya pagado esta cantidad esta camisita otra, 14.95, miren que mona está, de carritos, está bien bonita mi niño se va a ver súper guapo como papi, o como mami este, miren chicas, este pantalón, les cuento, de que los hombres, si digo, la mayoría, o sea, no, 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 no todo, o sea, pero al menos mi esposo todo, o sea, y mira, miro que para mí, de lunes a viernes, sábado, domingo, si se pone un pantalón azul, para mí siempre es el mismo pantalón, aunque no sea el mismo pantalón pero la azul, azul, en cambio si tú cambias un color distinto, o sea, pues ya notas la diferencia este color es un color como gris, creo, también es en talla 5 talla 5, y el costo de aquí dice 19.50 el tenis costará como 50, 60 dólares, o sea, más o menos, creo y este, el costo, ya tiene uno parecido, me parece, ya creo que ya tiene uno parecido a este Este le costó En calla 5 también Esta es una amistad Es uno de los regalos más hermosos Que Dios nos dejó para compartir Incluso la risa Es esencial para una buena amistad Maritza Romero Yo me quito el sombrero para mostrarle respeto Porque ella es una mujer de verdad Eres imagen de Dios El colorido de ternura Y la adoración para tus hijos Y sabes amiga Te felicito por haber llegado Entonces es todo mis amigos Les deseo que tengan un fin de semana Los quiero mucho Y muchas pero muchas gracias Por ver mi video Y ya saben yo siempre con ustedes Y sigamos Sigamos Besitos Bye Gracias por ver el video